Para venir en sus pasos, cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas, las manos y las doloras, las penas y las sueños. Para venir en sus pasos, cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas, las mujeres quieren, nadie puede detenerlas, las penas y las sueños. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!